Un fuerte aguacero generó algunas afectaciones de vías y estructuras menores en Río Negro. La Subsecretaría de Gestión del Riesgo entrega a la comunidad un parte de tranquilidad luego de la atención a las emergencias. El día de ayer registramos fuertes precipitaciones en hora de la tarde y noche en el municipio de Río Negro, generando algunas afectaciones a niveles de vías y estructuras menores. Damos un parte de tranquilidad de la Administración Municipal, en cabeza del médico Jorge Rivas, con los canales que tenemos en este momento activados, el Servicio de Respuestas y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para atender cualquier situación que se pueda derivar. El Cuerpo de Bomberos del municipio atendió caídas de árboles, deslizamientos e inundaciones leves en algunos sectores. Dada la situación que se presentó ayer, el Cuerpo de Bomberos atendió varias situaciones de emergencia en las cuales se destaca el tema de la caída de árboles, deslizamientos en algunos puntos específicos e inundaciones en algunas vías principales. De parte del Cuerpo de Bomberos y todos los organismos de emergencia, gracias a su rápida reacción, se logró controlar fácilmente estas diferentes emergencias que se presentaron en el municipio. De acuerdo a la Estrategia Municipal de Servicios de Respuesta, los organismos de socorro están atentos a todas las necesidades de la comunidad y en alerta máxima por la actual temporada de lluvias.